Lo que estamos viendo son números, números por todos lados. Y los números, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos significan? ¿Qué nos representan? Bueno, pues hay dos maneras de contabilizar todo lo que vivimos. Si vendes más, pues será un numerito. 800 llantas contra 750, pues quiere decir que vendiste más llantas. O 900 pizzas contra 850, pues quiere decir que vendiste 50 pizzas más. Pero no necesariamente porque hayas vendido más llantas o más pizzas, significa que tu empresa o tu negocio, tu comercio esté mejor. Simplemente puede haber muchas circunstancias. Esa es una manera de medirlo. La otra manera de medirlo es así. Fríamente. Si vendiste más pizzas o más llantas, bueno, pues vas bien. Pero si vendiste menos, pues vas mal. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a medirlo como dicen en el béisbol, con la frialdad de los números. Y la frialdad de los números no necesariamente es la manera, pues más correcta de decir vamos bien o vamos mal. Cada quien lo dirá como si fuera una feria. O te divertiste o te aburriste. Vamos a comparar eneros. Enero del 2019 contra enero del 2020. Nada más para saber cómo vamos en ciertos datos que tienen que ver con algo muy importante. Nuestra propia seguridad. Y yo lo que te puedo decir antes de revisar esos numeritos es que estoy hasta la M. Tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre. Para que me entiendas. Antes que nada señalo que estas son las cifras oficiales. Y por lo tanto, pues tómalas como son. Oficiales. Para que estas cifras oficiales sean oficiales, dependen de los trabajos que hagan o las procuradurías o las fiscalías de las diferentes entidades. No necesariamente es la verdad. No necesariamente es la realidad. Porque, ¿quién puede meter las manos al fuego por estas procuradurías o fiscalías de 32 entidades? Obviamente, debe de haber cifras maquilladas y obviamente debe de haber ahí uno que otro errorcito de número. Pero así se mide. Y así nos podemos dar una idea de más o menos cuál es la situación. En enero del 2019, el pretexto, y de alguna manera era un pretexto válido, era que el gobierno actual apenas estaba empezando. Es decir, llevaba dos meses. Todo diciembre del 2018 y todo enero del 2019. Y en dos meses, por muy exigente que sea uno o por muy eficientes que sean los demás, pues no se pueden pedir muchos resultados. Así que vamos a comparar enero del 2019 con enero del 2020. La diferencia no solamente es un año, sino significa pues todo un año de este nuevo gobierno. En algunos datos estamos mejor y en algunos datos estamos igual y en algunos estamos peor. ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a revisarlo en algunos asuntos clave. Enero 2019 contra enero 2020. Y vamos a empezar con este tema que son los delitos totales. El número de delitos totales en 2019, más de 161 mil. En 2020, estoy hablando de enero, 165 mil. Una diferencia de más delitos en 2020 que en 2019. Vamos con otro tema, homicidios dolosos. En homicidios dolosos, 2019, 2 mil 464. 2020, 2 mil 359. Una disminución de pues casi 100 delitos. Digamos, 100 menos homicidios. Otro tema son los feminicidios. Según estas cifras oficiales, insisto, en 2019, homo 71. En 2020, 72. Les recuerdo que seguimos en los eneros. Vamos con algo que a todos nos afecta, los robos totales. Robos totales significa eso, robos totales. Bueno, en estos robos totales, 2019, 68 mil 265 y en 2020, 61 mil 793. Es decir, una disminución, números más, números menos, de 6 mil a 7 mil menos robos totales. En abuso sexual, ahora que pues hemos estado hablando mucho de este tema, 2019, 1 mil 572, 2020, 1 mil 779. Bueno, nos podríamos pasar todo este comentario señalando lo bueno, lo malo y lo regular. Y que cada quien lo vea como lo quiera ver. ¿En qué sentido? Bueno, pues hay más delitos, pero hay menos homicidios dolosos. Prácticamente son los mismos feminicidios, pero hay más abuso sexual. Miren, yo nada más quiero, con este afán de comparar numeritos oficiales, y lo voy a estar repitiendo todo el santo día para que quede claro, no son datos de ningún periódico, ni de ningún columnista, ni de ningún partido político. Son datos oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad. Simplemente lo que quiero decir es que no vamos mejor. Tampoco vamos peor. Vamos, si lo queremos ver desde un punto de vista objetivo, vamos. Punto. Y que cada quien le ponga el bien, mal o regular. No hay, por lo menos en esto que siento que son lo más lamentable, no hay un número significativo. Quizás, si lo queremos ver muy, muy positivamente, en el caso de los robos totales. Pues hay 6 mil, 7 mil menos, pues es mejor que tener 6 mil o 7 mil más. Pero en los demás, pues prácticamente no ha pasado nada. Y eso es lo que me duele, que llevamos un año, de enero a enero, y no ha habido significativamente nada importante. ¿Qué ha pasado en este año? Bueno, pues se ha dicho un millón de veces que, por ejemplo, la Guardia Nacional. Ah, permítanme una pausa. Guardia Nacional. Vamos a ver estas imágenes de la Guardia Nacional custodiando a un actor. ¿Qué es eso, Dios? Palazuelos, para colmo de males. Porque todos si dijeras, bueno, pues vino Brad Pitt, que acaba de ganar el Oscar, pues todavía te lo acepto. Palazuelos. Vean el número de elementos de la Guardia Nacional que está custodiando al actor, bueno, a Palazuelos, para ser más claros. ¿Por qué? Digo, ¿cuál es la razón? O sea, ¿qué? ¿Qué? Explíquenme eso. Ya dijeron que va a haber sanción. Ok. Sancionen a quien haya sido el responsable o al irresponsable de esto. Es, me pongo a pensar en manos de quién está nuestra seguridad. ¿En manos de quién? Y ya pasó un año. O sea, entre un enero y otro enero, en serio, la Guardia Nacional va a poder por esto. Va a poder acabar con todo lo que nos pasa. Y no estoy metiéndome mucho al tema de los grupos organizados. Estoy hablando de lo que nos pasa a nosotros, los ciudadanos. Robos, o sea, todo lo que hemos visto. Miren, esto no está funcionando. Y ahí están los números oficiales. A lo mejor podemos decir, vamos mejor o vamos igual, o vamos un poquito mejor. Si lo quieren ver muy positivamente y si quieren ser muy, de alguna manera, pues, bueno, como lo quieran ver. Yo lo veo así, con la frialdad de los números. Y lo que veo es que esto no funciona. Y lo que veo es que me duele en el alma porque no solamente es la Guardia Nacional, sino hay mayor presupuesto para la seguridad. Y esto no se está componiendo. Y yo pregunto, ¿en qué enero, o en qué febrero, o en qué marzo, o en qué abril, o en qué mayo, o en qué junio esto va a funcionar? Porque a mí ya me tiene hasta la M. Tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.